El quarterback Joe Burrow no pudo darle su primer Super Bowl a los Cincinnati Bengals, luego de que cayeran 23-20 ante Los Ángeles Rams, por lo que pidió disculpas a la afición por la derrota. Lo sentimos, no pudimos hacerlo. Orgullosos de nuestro equipo y de nuestra afición. Amo a estos chicos, comentó en su cuenta de Twitter. A pesar de que Burrow lideró la victoria momentánea de Los Bengals, confesó en conferencia de prensa que no se sintió satisfecho, pues considera que pudo dar un mejor partido para conseguir al Vince Lombardi. Estoy decepcionado por mi desempeño en general. Pienso que podía haber jugado mejor. Somos un equipo joven y me gustaría pensar que volveremos a estar en esta situación muchas veces en los próximos años, expresó. Durante el partido, el quarterback de Los Bengals empató el récord de Roger Stavak con 7 capturas en un Super Bowl. Además, tuvo 22 pases completos, un pase de anotación de 75 yardas y un promedio de 66.7% de efectividad en pases. Si te gustó el video, no olvides darle like y suscribirte a nuestro canal para seguir informado. ¡Gracias!